En apenas un minuto, que es un mapping party de Albaicín y Sacromonte, una propuesta para cartografiar los barrios con una mirada accesible. Los mapping parties son un tipo de iniciativa que se hace en diversos lugares del mundo y que lo que pretenden es que la gente del propio barrio, la gente vinculada a esos lugares, pueda detectar, mapear, visibilizar algunas de las cosas que ocurren en ese territorio. Entonces, se ha planteado, se ha mandado correo a todos los que están inscritos en las diversas listas de correo, planteando que, en este caso, que será ya en el mes de septiembre, un día quedaremos para venir a los barrios y poder mapear algunas de las cuestiones que puedan generar más problemas en esos entornos. Justamente sobre esas cuestiones se presentan otras iniciativas esta mañana. Os mandaremos más información sobre esta mapping party y también os animamos a que participéis, si os apetece, en el mes de septiembre. Ahora, pues, paso la palabra, sin más dilación, a María Dolores Muñoz de Dios, que nos van a contar un proyecto de rutas inclusivas que se ha llevado a cabo en Jaén. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización el permitirnos estar aquí y presentar el resultado de nuestro proyecto. Yo soy doctora en Ciencias Sociales, en concreto en mi tema de investigación. Mi línea de investigación ha sido el turismo accesible y soy miembro del grupo de investigación GEDEX, Género, Dependencia y Exclusión Social de la Universidad de Jaén. Cuando escuchaba antes al compañero el tema de la repercusión de la investigación, yo creo que nuestro proyecto es un ejemplo de cómo repercute la investigación. Y yo os quiero contar, os voy a hablar brevemente el objetivo de mi intervención, del que yo estoy hoy aquí. Yo quiero presentaros lo que fue el proyecto Jaén-Pareiso Interior. ¿Por qué? Pues porque este fue realmente el principio de lo que ha sido el resultado del proyecto, las condiciones de accesibilidad en la ruta Renacimiento del Sur. Ha habido una transferencia de resultados. Ha habido una evolución desde el principio hasta el final. Una evolución en la que han participado numerosos agentes. Y me ha venido a la cabeza también, cuando escuchaba en la anterior mesa, la importancia del que haya numerosos agentes implicados. Porque, de hecho, el fruto de nuestros resultados han sido fruto y gracias a esa unión de agentes. ¿No? Quiero hacer brevemente una lectura rápida del porqué de este proyecto. Porque yo creo que lo que realmente le da sentido a este proyecto es la motivación que hay dentro de él. En primer lugar, hablar del turismo inclusivo. ¿Vale? El proyecto, el resultado del proyecto es la ruta inclusiva Renacimiento del Sur. Pero ¿qué es el turismo inclusivo? Esta ha sido la justificación de nuestro proyecto. En el año 1980 se empieza a hablar de turismo y de accesibilidad. Está claro que el turismo en España marca un hito histórico, una potencia turística mundial. Pero también hay que hacer alusión a un aspecto fundamental. Y es el papel de las personas con discapacidad. Durante el transcurso de los años, el turismo ha tenido muchos enfoques. El turismo social, el turismo accesible, el turismo para todos, el turismo inteligente. Algunos de estos conceptos se han ido hablando a lo largo del día de hoy. También hay que incluir el papel de las nuevas tecnologías, el papel de las TIC. Donde el proyecto del Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015 lo que intenta es impulsar la innovación mediante cuatro aspectos fundamentales, que son la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la sostenibilidad. Pues bien, ¿el turismo inclusivo en qué se basa? Fundamentalmente en una cuestión. Es la perspectiva del turismo para todas las personas. Es decir, que el turismo inclusivo va a ser aquel que sea capaz de beneficiar a todas las personas que realicen una actividad turística, desde el momento en el que piensan en hacerla hasta el momento en el que la terminan. Por lo tanto, ¿cuál ha sido nuestra herramienta para diseñar un destino turístico inclusivo, un proyecto basado en turismo inclusivo? Pues esta herramienta ha sido la cadena de accesibilidad. Es decir, todos aquellos elementos que forman parte desde que una persona piensa en hacer, en realizar una actividad turística hasta que la concluye. ¿Cuáles son estos elementos? La planificación e información, el transporte de llegada, el entorno urbano, el transporte local, las excursiones, las actividades que se realizan, los locales de restauración y compra, los alojamientos, los servicios médicos y de apoyo y el transporte de salida. Si os fijáis, esto es una cadena, son todos los elementos que repercuten en la actividad que una persona realiza. Pero es que dentro de esta cadena están los profesionales que trabajan en ella. Por lo tanto, la formación de los profesionales al final va a ser la que garantice la satisfacción de la experiencia turística. Me gustaría hacer mención también al término de discapacidad. Antes la discapacidad se asumía como que era la persona la que tenía la limitación. Afortunadamente, con la evolución, ahora las personas con discapacidad se ven de otra manera. El enfoque ha pasado de ser médico a ser social. Es decir, ahora es las personas a las que las barreras del entorno le impiden satisfacer sus necesidades o poder realizar una actividad turística sin barreras. Quiero hacer también mención a las necesidades visibles o invisibles. De manera general, de manera global, las personas con discapacidad física es la que, de una manera más amplia, destacamos cuando hablamos de turismo accesible, personas en silla de ruedas. Pero es que existen otras necesidades, otras discapacidades. Hablamos de discapacidad sensorial, discapacidad visual, auditiva, discapacidad intelectual. Pero ¿qué pasa con las personas mayores? Bueno, pues también tienen una disminución de las capacidades. Cuando diseñamos una herramienta también tenemos que pensar en esas discapacidades. Hablamos también de problemas con movilidad y desplazamientos. Personas recién operadas, personas que llevan equipaje o carritos de bebé. ¿A quién no le ha pasado cuando va con una maleta y utiliza una rampa en vez de la escalera? Bueno, pues ahí está demostrado que lo que es necesario para algunas personas al final es útil para todas y nos beneficia, nos da más calidad y más comodidad en nuestra experiencia. Y tenemos otras necesidades también. Las personas que son celíacas, las personas que tienen algún tipo de intolerancia. Por lo tanto, estamos ante un nuevo escenario, tenemos nuevos beneficiarios del turismo. Personas mayores, personas con alergias, personas extranjeras, porque el idioma también puede resultar una barrera. Los acompañantes de las personas con discapacidad, las familias multigeneracionales o las personas que deciden viajar solas. Las principales barreras que nos encontramos, después de todos los estudios que hemos conocido, que hemos investigado, nos encontramos en la falta de información, por un lado, de los profesionales, pero, por otro lado, la falta de información real de los lugares a los que vamos a visitar. Por ejemplo, si nosotros vamos en silla de ruedas o nosotros tenemos una discapacidad transitoria y vamos en silla de ruedas por un motivo momentáneo, podemos llamar a un hotel y preguntar, ¿la entrada es accesible? ¿Qué es accesible? ¿Accesible para quién? ¿Accesible para una persona que va en silla de ruedas o accesible para una persona que tiene discapacidad visual? La accesibilidad es un horizonte muy amplio. Por lo tanto, este ha sido el enfoque principal de diseñar un destino turístico inclusivo, hablando de la fabricación personalizada. Es decir, centrar el turismo en la persona, un turismo centrado en la persona, personalización de los productos, incorporar las nuevas tecnologías y que las personas estén integradas en todos los instrumentos que desarrollamos, porque no tiene sentido diseñar algo para las personas si no se cuenta con ellas. Este ha sido un poco todo lo que nos ha movido a nosotros para diseñar el proyecto Destinos Turísticos Inclusivos. Aquí os muestro una fotografía de la validación de las rutas que ahora os voy a presentar. Todas estas rutas han sido validadas por un equipo multidisciplinar. Personas con discapacidad visual, personas mayores, los arquitectos y arquitectas responsables de los diferentes ayuntamientos en los que repercute el proyecto, miembros del grupo de investigación, personas especializadas en discapacidad provenientes de la Fundación 11 y que han hecho que hagamos un ejercicio real de lo que después se va a llevar a la práctica. Así es como llegamos al ejemplo Ruta Inclusiva-Renacimiento del Sur. Os voy a contar el inicio, el desarrollo, la implementación y el final. Este proyecto, el objetivo que tenía era diseñar, planificar y poner en marcha unidades turísticas accesibles en la provincia de Jaén. Una unidad turística accesible es el resultado de una planificación estratégica que se componía de dos partes. Un itinerario libre de barreras por la escena urbana e información de los recursos patrimoniales y servicios turísticos de la ruta. Es decir, ofrecer información real. Cuando comenzamos la primera fase, la Diputación de Jaén nos encarga un proyecto para analizar un poco la accesibilidad de la provincia y diseñar estas rutas. Definimos las rutas, pero, claro, diseñar la ruta no fue fácil. ¿Por qué? Porque es verdad que había muchos puntos en los que se podrían desarrollar diferentes actuaciones de turismo accesible, pero lo que nosotros queríamos era que la cadena de accesibilidad de la ruta que nosotros diseñésemos no se rompiese, para garantizar la accesibilidad desde su inicio hasta su fin. Diseñamos tres rutas compuestas por las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda, Baeza y Jaén. Una vez que las tenemos, el proyecto finaliza. Pero es ahí cuando entra a formar parte Fundación 11, cuando ve las posibilidades de esta ruta. ¿Por qué? Pues porque se había diseñado una ruta en la que, una vez que la habíamos diseñado, las validamos con este equipo. ¿Qué pasó con esto? Pues que nos encontramos con cosas que teníamos que cambiar. Porque lo que nosotros habíamos previsto como accesible en la ruta, cuando vamos con las personas mayores, vemos que a lo largo de la ruta, la ruta es demasiado larga. Tenemos que acortar la ruta, buscar otra alternativa, basándonos en la persona. ¿Vale? Así que hemos obtenido, bueno, pues hemos tenido la ruta y, por otro lado, hemos entrado, hemos analizado cada una de las calles, plazas, donde se ofrece toda la información de accesibilidad. Medidas de las calles, tipo de pavimento, vías, toda la descripción del itinerario, toda la descripción de los monumentos que aparecen durante esa ruta que podemos visitar y todos los servicios de restauración, bares a los que se puede acceder, heladería. Todo eso con una tabla de accesibilidad en la que se describe la información. Nosotros nos decimos, se va por aquí, se va por aquí, es decir, este es el recorrido libre de barreras y estas son las cuestiones de accesibilidad que hay en ellas. ¿Para qué? Para que cada cual, con sus propias necesidades, pueda elegir si entrar, si no entrar, con la información real y objetiva. La segunda fase, pues fue el volcar toda la información. Se creó una página web, una página web totalmente accesible, donde están volcadas dos publicaciones. Por un lado, la descripción de los itinerarios, que es una publicación que está hecha en lectura fácil, donde vienen los itinerarios de cada recorrido con unas balizas para que tú puedas, directamente desde Google, que te pueda llevar hasta el lugar. Aparecen, pues, las zonas de aparcamiento, los parkings, las zonas azules, los lugares más emblemáticos. Es decir, cuando una persona quiere visitar un lugar y dice, bueno, pues tengo un fin de semana, ¿qué puedo hacer en la provincia de Jaén? Tres rutas, este es el itinerario y lo tiene directamente para facilitar y dar la comodidad. Esta guía, no sé si habéis fijado, tiene un código QR que te redirige directamente a la página web para que tú puedas dentro, pues, ya moverte y no tienes que ir con la necesidad del libro, sino que con nuestro dispositivo automáticamente te va guiando y no necesitas, pues, ningún tipo de agente. Aparte, están las condiciones de accesibilidad, es decir, la guía más detallada. Pero aparte, y con esto termino, existe la posibilidad de, dentro de la web, hacer el tour virtual en 360 grados por el itinerario de Úbeda, de Baeza y de Jaén, que se puede acceder libremente. Estas son las gafas también porque ofrece dos posibilidades, o bien la ruta en realidad virtual o hacer la ruta en 360 grados, una con la gafa y otra desde la pantalla si no tenemos la gafa. Hablaba del trabajo en red, de la importancia, es decir, nuestro proyecto comenzó con un análisis de accesibilidad de la provincia de Jaén y fijaros cómo ha terminado. Esto ha sido fruto, pues, del trabajo en red, de cómo se han ido incorporando y cómo se ha ido haciendo un trabajo de colaboración. Comenzó el grupo de investigación, se ha adherido la Fundación 11, la Diputación de Jaén, se ha contado con todos los ayuntamientos de cada una de las ciudades donde se han hecho las rutas. La Universidad Internacional de Andalucía ha sido la que ha publicado las guías, se ha incorporado la empresa veo virtual para incorporar las nuevas tecnologías, la Asociación de Lectura Fácil y también Musicalma, que ha colaborado para que la página web, pues, tenga, bueno, además de cumplir todas las cuestiones de accesibilidad y ser audiodescrita, pues, también incorpora la música. Es un ejemplo de ver cómo, cuando se trabaja con alianzas, el resultado puede ser mucho mayor y mucho más satisfactorio y cómo la repercusión de los grupos de investigación puede llegar a la sociedad e implementarse y llegar no solamente a la sociedad, sino a todas las empresas y a todas las entidades colaborativas que están en pro del turismo accesible. Lo fundamental, transmitir información real, promocionar los productos que tenemos y brindar la información, pues, más importante en temas de accesibilidad. No tenemos mucho más tiempo, podría detallaros muchas más cuestiones, pero, bueno, estoy a vuestra disposición para todo aquello que se os gusta. Jorge, es de la ciudad accesible, nos va a contar ahora unas pinceladas en apenas cuatro minutos. Muy breve. Sé que vamos mal de tiempo, simplemente quiero remarcar, con esta magnífica exposición de María Dolores de la Universidad de Jaén, aspectos fundamentales en el tema que nos ha reunido aquí en esta mesa, accesibilidad en los barrios, que es siempre trabajar con los técnicos y trabajar con los usuarios. Es súper imprescindible siempre tener en cuenta que cuando estamos diseñando, estamos haciendo un diseño para todos, un diseño accesible, lo que tenemos que tener en cuenta son las capacidades de esa persona, las limitaciones de esa persona y cómo esos entornos físicos van a tener que adaptarse a sus necesidades. Nosotros, como arquitectos, yo, particularmente, siempre que afronto un nuevo proyecto, lo más importante es conocer para quién se está diseñando ese proyecto. Y en hilo de esto, por acortar la presentación y ir a algunas cosas concretas que se han realizado desde la ciudad accesible, empezamos con unos ciclos de paseos para comprobar la accesibilidad en diferentes puntos de la ciudad de Granada, en el Albaicín en concreto. Estos paseos con técnicos y con personas con discapacidad tienen como objetivo principal analizar las barreras frecuentes que se encuentran en estos puntos y testear también después las soluciones que se van a implementar en esos lugares. En estos 15 paseos que se han realizado por Granada han servido para proponer esos itinerarios peatonales accesibles para personas con diferentes tipos de discapacidad. Y cuando leemos un poco el concepto europeo de accesibilidad, de características del entorno construido, condición que posibilita llegar, salir y utilizar las casas, tiendas, teatros, parques y lugares de trabajo, nosotros añadimos ahí también los barrios y las ciudades. Es importantísimo que ese urbanismo se adapte a las personas que van a estar transitando a lo largo de esos espacios y, sobre todo, cuando hablamos de barrios con unas complejidades y unas circunstancias que se ven condicionadas por la orografía, por los pavimentos históricos que tienen a lo largo de su recorrido. Y, bueno, remarcar también ese cambio de paradigma que es imprescindible en el diseño para el usuario, que es tener en cuenta que el usuario es el responsable de su desplazamiento de sus capacidades en el pasado a un concepto actual en el que la sociedad es la responsable de asumir que todos los ciudadanos tienen que estar en igualdad de oportunidades para transcurrir a lo largo de la ciudad, para usar sus instalaciones, su equipamiento y, sobre todo, esos son los conceptos que nos gustaría a nosotros remarcar desde la ciudad accesible. No me alargo más para que vayamos en tiempo y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Continúa Chema Raúlez del proyecto Out Barriers. Chema Raúlez. Bueno, a ver cómo lo hago porque tengo cinco minutos, creo, y tres cosas importantes que tocar. Primero es qué somos, ¿no? Bueno, en Out Barriers lo que hacemos son los comercios y puntos de interés, lo hacemos accesible para todo el mundo, incluidas las personas ciegas, ¿vale? Y es importante ese hincapié porque nosotros empezamos mediante el desarrollo de un pequeño dispositivo que se llama baliza Bluetooth, ¿vale?, que colocábamos en las puertas o en los puntos peligrosos a señalizar. Pero pronto nos dimos cuenta de que, aparte de ayudar a las personas ciegas, este dispositivo podría servir para todo el mundo, ¿no? Como comentaba la compañera, sirve también para una persona extranjera que nos visita, para turistas, para todo el mundo, ¿vale? Y gracias a que se pueden programar y aplicaciones móviles, pues, según el tipo de personas, se adapta la aplicación para esa persona en concreto o esa necesidad en ese momento. Empezamos en 2014. Ya de hoy ya llevamos más de 330 comercios visibles entre Granada principalmente y Madrid, ¿vale? Y, bueno, este es el primer punto que creo que hacemos nosotros. El segundo punto que quiero tratar es que tenemos un proyecto en marcha junto a la ciudad accesible en Pórtugos, ¿vale? Es un proyecto de turismo accesible, ¿vale? Esto es importante porque aquí se hablaba antes del tipo de turismo que hay en Granada. Por desgracia, es un turismo que suele ser en mayoría de borrachera, un turismo de despedida de soltero, ¿no? Entonces, con lo que se va a hacer en Pórtugos es darle ese turismo de calidad, que el turismo accesible suele ser, de gente de Granada, un turista de calidad, para que, mediante ruta accesible, adaptada al contexto, que eso es lo importante, pues conseguir atraer ese turista bueno y, sobre todo, poner Portugos un poco más en el mapa, ¿no? Portugos no tiene de mismo la relevancia que tiene otros pueblos de la Alpujarra, como Capileira, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y el tercer punto que quiero tratar es el tema de los datos. Datos abiertos y, bueno, aquí se ha hablado de que las cosas cuestan dinero, pero hay cosas que no cuestan dinero, son gratuitas, en especial pido el foco del ayuntamiento y de ir a la universidad, porque hay iniciativas, como ha comentado Esteban un poco de pasada, como es el proyecto OpenStreetMap, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ahora centralizado en hacer sus datos, sus investigaciones, hacer sus datos, y los datos se los queda a ellos. Muchas veces los ponen a disposición de todo el mundo, pero, aun así, no están centralizados. No hay una forma de acceder a esos datos de una forma unificada y sencilla. Yo lo que os propongo es que se utilice OpenStreetMap como una biblioteca central donde todos pongamos datos ahí y luego vayamos ahí a recogerlo, ¿vale? Nosotros en Nubar, nos vamos a aplicar el cuento, ¿vale? Si fijáis aquí, ya tenemos disponible, de forma, digamos, informática, para que las aplicaciones móviles accedan, pues toda la información de la paliza, ¿vale?, que hay puesta, incluso con los mensajes de accesibilidad y demás, que ya es la pieza clave de todo esto, está aquí. Lo tenemos abierto, pero está centralizado. Vamos a adaptar una herramienta para que estos datos se vuelquen directamente a OpenStreetMap y cualquier empresa, empresa pública o municipio, pueda acceder a esos datos, ¿vale? Y hago animo a que toda iniciativa que se haga en relación a datos que tengan la actitud y longitud como componente básica se vuelquen aquí, ¿vale? Porque hay herramientas también incluso para modelar el interior de los edificios, cosa que es fundamental para darle accesibilidad, en fin. Creo que es importante este recalco y que me quiero centrar solamente en esto, he dado el poco tiempo que hay. Pues, uf, me quedan cinco minutos. A la y media nos cierran, pero mi intervención. ¿Para qué se utiliza? ¿Para la moto? ¿Para la bicicleta? ¿Para los sigo ahí? Y es curiosísimo. Nadie se da cuenta de ese actitud. Se hace la cartera de denuncia un alterado. En el alterado no se contenta en una parte que se estrecha tanto que no puede pasar un carrer de denuncia un carrer de denuncia, ni una persona que acompañe a un maíz. Un amigo, vecino del barrio también, y una persona de discapacidad. Entonces, hablamos con el congresal, de un barino, y al final se ha logrado que una parte de un trozo que pertenecía a un vecino se hiciera un corte para que pasara un carrer de denuncia. Eso no se tiene en cuenta. La subida al principio de la calle del camino de San Antonio hay tres escaleras que son partes de quitar. No hemos dicho por las que o por pasiva. Sigue los cuatro o cinco escalones. Que termina la cartera de denuncia y la otra que hemos escalonado. No hemos dicho la punta de distinto. Pero no hay esa, no sé por qué razón, no existe esa sensibilidad que hay. Yo he trabajado con infantil, con pequeño, y con pequeño, y entonces saben las dificultades que se encuentran con el título de la tarjeta. Así que si pensáramos un poco en esas personas pequeñas y también con esas discapacidades, seguramente una cosa superlímpica. Así que muchísimas gracias. Nada más. ¿Te hago? ¿Prometido? Un minuto, si no. Un minuto. Fundamental lo que decía ella para que las personas también lo sepan. El hecho de tratar desde el punto de vista visual para los usuarios antes que lleguen al sitio. Tener esos itinerarios grabados para que yo, nosotros hemos tenido que hacerlo para las asociaciones con las que trabajamos en el botán. Si quieren saber antes de llegar, si no tienen la posibilidad de probarlo, de hacerlo. Pero eso es una cosa que se debería de hacer desde el punto de vista institucional. Diseñar un itinerario, grabarlo, y que nosotros tuviéramos, los operadores, la posibilidad de remitir estos datos. Y luego, simplemente cerrando, porque es verdad que hemos criticado, hemos hecho muchas críticas, pero como esto va a ser, quizás, la última intervención, yo quería agradecer de todas formas a todos los que han organizado esta jornada, ya que he estado desde el principio, la primera vez. Para mí, por lo menos, con todas las criticidades que puedo poner encima de la mesa, ha sido para mí un proceso de aprendizaje muy importante. También por saber los contactos, las personas que se están moviendo, cuáles proyectos hay sobre la marcha. Yo sé que los tiempos son muy largos, reivindico todas las cosas que yo he puesto como críticas, que yo creo que se puede mejorar con las instituciones y todo, pero no me olvido de agradecer, porque si no, si este no hubiese existido como contexto, no podríamos tampoco hacer la crítica. Bueno, Sony 29, no podemos más, porque no han dado hora y media extra, que en el centro lo cierran a la una, en esta fecha. Entonces, si emplazaros, si podéis, no ha acabado el encuentro, porque esta tarde, de 5 a 7, aquí arriba, tendremos una mesa sobre cómo se comunica el albaicín, ¿no? Y es un proyecto que se ha concedido y ahora mismo se está, se está, tenemos posibilidades de diseñar, ¿no? De diseñar esa, esa acción, ¿no? Agradeceros también, desde la organización, aprendemos para que el próximo día no vayamos tan achuchados de tiempo, pero sabiendo las ganas que hay de participar y de comentar, lo que haremos dejar mucho más tiempo. Así que eso es agradeceros el que hayáis sido tan proactivos, ¿no? Que justamente lo que ha hecho es que vayamos así corriendo. También agradecer la generosidad que habéis tenido no teniendo descanso, ¿eh? Que eso también es de agradecer porque estamos ya un poco cansados, ¿no? Y también, por supuesto, agradecer, no sé si queréis decir alguna cosa antes de cerrar esta primera parte, Raquel. Bueno, pues, hago mía las palabras de Esteban. Agradecer la participación de todos. Para mí, la verdad que, bueno, me llama la atención que gente deje su trabajo por venir a estos foros, ¿no? Para intentar, entre todos, diseñar el barrio, la ciudad que queremos, ¿no? Y, como decía ya, incluso algunos costan de perder dinero, ¿no? Porque son los días que no trabajan, ¿no? Por lo cual, creo que eso ya debe agradecer. Y, por supuesto, yo creo que siempre sacamos cosas positivas, ¿no? Aunque haya críticas, pero de las críticas también se sacan cosas positivas. Por tanto, yo la verdad que creo que estos foros son muy interesantes, muy importantes y se aprenden mucho. Siempre. ¿Vale? Como sabéis, habrá otra sesión de foros después del verano, ¿de acuerdo? Tenemos que diseñarla, ya luego con la página web, que tenemos publicidad, para que luego lo conozcáis. Pero animar a todos también a que sigamos participando, porque lo que intentamos es, pues, crear la Granada del futuro, a lo mejor desde el punto de vista turístico, porque es mi competencia, ¿no? Pero que realmente, cuando hablamos de Granada y hablamos de turismo, realmente lo que estamos hablando es de un diseño de la ciudad, qué ciudad queremos para el futuro, ¿no? Y creo que eso lo tenemos que ir construyendo entre todos, ¿no? Estos foros de debate, o cualquier otro, la Junta de Distrito también, son foros interesantes, importantes, y también con su estructura y su reglamento y tal, que creo que son necesarios para al final poder llegar a conclusiones, y que es lo que hemos intentado hacer junto con la universidad, ¿no? Cuando hablaba de cooperación, creo que estos foros son un hito entre colaboración de la universidad con el ayuntamiento, porque nunca se habían hecho, ¿no? Y con esta periodicidad y con esta prolongación en el tiempo, ¿no? Pero, bueno, creo que es un primer paso muy mejorable y seguramente arruinaríamos mucho para las próximas sesiones de foros, pero la verdad es que creo que el resultado es muy positivo. Esteban, muchas gracias a todo tu equipo por el esfuerzo que habéis hecho durante este año. Gracias.